Dime que mi hijo está vivo. Lo estuvo hasta ahora, pero tú lo acabas de matar. La sangre de Linda Amaro va a faltar para pagar la cuenta de los muertos que me debe. Yo me voy a encargar de ese c... Pero sí te tengo, desgraciado. Te llegó el principio del fin, Casas. Te voy a explicar las nuevas reglas del juego. Usted me va a abrir el golfo, pero gratis. Y vos vas a trabajar para mí, pero sin cobrar un peso. Vas a ser mi mandadero. Desde hoy, tu nombre será... El Tiburón 2. Este juez... mató a mi hijo para vengarse de ti. ¿Qué hiciste? Esto no puede ser lo último que yo le dé mi hijo. Esta playera será con peso. Todo esto es tu culpa. Tú lo mataste. Tú mataste a mi hijo. ¡Tú lo mataste! ¡Te voy a matar, cariño! No pudiste protegernos. Tú lo mataste, suéltame. A mi hijo no lo mató ningún arco. Tú eres la única culpa. Tú eres heroína. Nada más quieres alimentar a tu p***, hijo de mí. No nada más le quitaron la vida a mi hijo. A mí también. Esa p*** gente nunca paga. Aquella que tiene que pagar eres tú. Tú vas a pagar por la muerte de mi hijo. Tú eres la culpa, mi hijo. Tú y solo tú. Tú lo sabes. Tú no sabes cuántas veces te he querido matarme hoy. Porque quiero sentir el mismo dolor que sintió mi hijo cuando le hicieron esto. el pánico que debe haber sentido ahí solito con una pistola en su pecho. Si no me maté fue porque Daniel se llevó mi arma para salvarme. ¿Y sabes qué? Tú tienes razón. Tú tienes razón. Yo no estaba ahí. Jorge, yo no estaba ahí para protegerlo. Y cada vez que pienso cuánto sufrió, cada vez que pienso, pienso que que soy yo la que merece estar muerta. Sí. Pero que no se te olvide algo. Aunque tú te empeñes en hacerme sentir como una basura, Jorge. yo soy su mamá. Yo soy la mamá de Nicolás. Y eso no va a cambiar nunca. Eso no va a cambiar nunca ni siquiera ahora que no está. Porque lo que se siente aquí no te lo inyectan. llegar a tu hijo adentro, sentir cómo se mueve la primera vez y luego llevarlo de la mano para que no se caiga cuando aprende a caminar. Eso nadie te lo enseña. Y aunque yo me quiera morir, aunque yo me quiera morir para poderlo abrazar, para seguirlo abrazando donde esté, no lo voy a hacer. No me voy a morir porque voy a encontrar a su asesino, Jorge. Porque voy a hacerlo sufrir así como hizo sufrir a mi hijo. Eso te lo juro. Hay que... Hay que pedir a nuestro hijo y hay que hacer un funeral. No sé. Nicolás es... y serán siempre mi hijo. Siempre. Suéltame. Suéltame ya. Pero ¿sabes qué? Cometí un gran error. Haberte escogido a ti para que fueras su madre. mi abuela decía que cuachalalate era lo mejor para cicatrizar, para bajar la calentura y evitar la gangrena. Mi abuela era sabia. ¿Dónde está toda tu familia? Pues aquí en el rancho. La única familia que conozco desde que estaba más morrito que tú. Aquí me hice hombre. Y aquí voy a dejar la vida cuando sea necesario. Pero ¿y tu abuela? A ver, escuincle, apréndete algo. Tus jefes te vendieron, te abandonaron. El patrón te está protegiendo. Él va a ser tu jefe hasta que te cargue la huesuda. Le debes obediencia y respeto. Porque si hacen las familias, nos respetamos, nos cuidamos. Y el que traiciona eso, se chingó. El patrón quiere que seas el tiburón como a su hijo al que ya le dieron cuello. Aquí vas a ser grande. Y si te aplicas, vas a ser el heredero. Yo no soy ningún tiburón. Yo soy Nicolás Araujo Cárdenas. Y la gente me va a conocer con mi nombre y mis dos apellidos. Si se habla, canijo, así se habla. ¿Cómo dices que te llamas? Nicolás Araujo Cárdenas. ¿Cómo te llamas? Nicolás Araujo Cárdenas. ¿Cómo dices que te llamas? ¡Nicolás Araujo Cárdenas! ¿Entonces cómo te llamas? ¡Nicolás Araujo Cárdenas! ¿Cómo te llamas? ¡Nicolás Araujo Cárdenas! 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 Dorme bien. Descansa, hijo. Lamento mucho lo de tu hijo. Lamento mucho lo de tu hijo. Gracias por ponerte la del Puebla con la lana para el ranchito, ¿eh? Tuve unos problemas que me dejaron sin casa. Sin lana, sin guayes. Pero no sin socios, Amaro. Esta es la casa más segura que hay. Acá adentro te vas a convertir en el hombre invisible. Debes pido mi limosna. Apenas recuperar el business, te pago hasta el último peso. No, Amaro, no, no. No te hagas ningún problema por el dinero. En serio, juntos vamos a producir el equivalente a miles de estas casas. Escúchame bien. Estoy trabajando en algo nuevo. Estoy seguro que te va a devolver tus millones y tu poder. Las fuentes de inteligencia del Estado Mayor señalan como culpables del atentado en contra de Salvador Acero y de Eric Quintanilla a los integrantes del cártel de Tijuana. Matamoros, así como todo el Estado de Tamaulipas, se quiere de orden y mano dura para erradicar a sus cárteles violentos. Es por eso que quiero anunciar de manera oficial que Eric Quintanilla es desde hoy candidato a la presidencia municipal de Matamoros. ¡Qué belleza! ¿Cómo habla este maná? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Estás viendo cómo es la cosa, Zuceno? Sí, señor. ¡Bravo! Yo pongo la música y los monos bailan. Si digo que no bailan más, no bailan más. Poco a poco cada uno va tomando su lugar. Unos para el cementerio, otros a la ruina y yo como el único heredero del cártel de Tijuana y el cártel de Cali. Ha habido intentos de la prensa mariquista y tendenciosa. ¡Qué delicia! Estoy cansado de la inseguridad, de la falta de empleo, de ver pobreza en las calles, de que el sistema médico en este país sea una porquería, de los políticos que solamente nos roban descaradamente, de esos riquillos que no entienden a la raza. Por eso estoy cansado, y más cansado aún, de esperar esa promesa que nunca llega. Por eso el día de hoy yo me lanzo como candidato a la presidencia municipal de Matamoros. ¡Viva Matamoros! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Cayo! ¡Bien! ¡Bien! Pues de verdad, con cualquier cosa que necesites, cuenta con nuestro apoyo, Indira. Gracias. ¿Por qué no te tomas unos días? Debes descansar. Y de preferencia no te quedes sola. Llegó el jefe y quiere brindarle sus respetos. Pues mi jefa y tu jefa tenían razón. Los padres no deben enterrar a los hijos. ¿Quiere que le traiga un café? Me alegro que hayan levantado los cargos contra tu familia. Gracias, Mendoza. Pues a veces la ley tarda en llegar, pero siempre se hace presente, ¿no? Aquí lo importante es que mi gringo ya no es prófugo de la ley. Me lo imaginé cuando te vi aquí en El Paso sin camuflaje. Oye, Daniel, no supimos nada de los migrantes. El interrogatorio no arrojó ningún dato sobre el paradero del Indio Amaro. Bueno, entonces, ¿a qué buscar otros métodos, no crees? ¿Y de Sánchez? ¿Supimos algo? Nada. En Maldamoros no habrá una sola persona desempleada y así la banda va a estar bien contentota y no se van a caer para el otro lado al gabacho. ¿Qué pasa? Tuti. Tuti, ven, mira esto. ¡Ay, mira! ¿Qué hace ese p*** en televisión? Se está avanzando de presidente municipal. ¡No! ¡Ay, no, no, no! Me agarré, ir en serio. Qué descaro y con el apoyo de Roca y toda la cosa. ¡Ay, parce! Yo pensé que eso solo pasaba en Colombia. No, señor Tuti, ¿te acuerdas que El Gallo es uno de los líderes del clan Acero Quintanilla? Él junto con Salvador y Vicenta son los que manejan la organización. Sí, parce, pero ¿vos crees que yo sufro de amnesia o qué? Como en las novelas. Muchachas, ya sé que lo que vamos a hacer le vamos a caer al gallo, ¿sí me entiende? Y con el gallo llegamos a los Acero y entonces así Don Romero se va a poner súper feliz conmigo y me va a dar más participación en el negocio. ¡Ay, muchachas! Mamita, ¿tú lo conoces a ese? Que si lo conozco. No me digas que tú. ¡Parse! Sí, 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 sí. ¡Ay, es que no! Vea, yo conozco amistades de muy adentro. Es que les digo una cosa, muchachas, en esta vuelta nos vamos a divertir. Ese gallito, parce, tiene más escuelas. De verdad, se lo juro por Dios. Es la escuela más grande que yo haya visto en toda mi vida. ¡Uy! Es una cosa así grande, deliciosa. Mira, 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 mira la mano. Ahí me doy cuenta. Y yo en el zapato. ¿Usted cuánto calza, papi? A ver, no. ¡A ver, no! ¡No, no, 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 no! Este, este dedo es el más importante. José Ángel. José Ángel. José Ángel. José Ángel, José Ángel, ¿qué hiciste, José Ángel? José Ángel, ¿por qué? José Ángel, ¿qué hiciste? ¿Por qué? José Ángel, no te vayas, no me dejes aquí. José Ángel, José Ángel, no. Nos encontramos reunidos en este lugar para celebrar la vida del joven Nicolás Araujo Cárdenas. Mi ex compañera Delay, Sindira, me pidió que dijera unas palabras en su nombre. Hoy, Nicolás Araujo, un joven que tenía todo el futuro por delante, deja de estar con nosotros. Hoy, una madre más lloró a la muerte de su hijo por culpa del narcotráfico. Un hijo al que ni siquiera podrá enterrar como se debe. Señores, esta guerra debe terminar. Ni una muerte más de una persona inocente, basta. Indira, puedes dormir tranquila sabiendo que los responsables de la muerte de tu hijo van a pagar. Ni en el nombre de todos los que estamos aquí presentes, de corazón, estamos contigo. Lo sentimos mucho. Descansa en paz, Nicolás. Te vas a morir, hija de tu madre. Te vas a morir como se muere un asesino. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicente Acero. Hija de Delmira Rigores y de Vicente.